El mundo es raro, la suerte también Un aldeerrante vaga por el horizonte Me viene bien, solo busco un rey En el que poder ladrar sobre su perdición Voy con mi perro, voy con mi bastón Hay mucho loco, madre, menos En nombre de madre quiero conocer Lo que tiene todo el reino con su combustible El contacuentos, que no me deja vivir El contacuentos, me tienes mega feliz El contacuentos, y sus historias de mierda El fin de año, pues ni vas a morir Salgo a la calle Salgo a la calle principal Mucho desánico Mucho desánico en la calle principal Barro en mis bambas, en mis suelas Trillas con parche, tiritas y algunas perlas Bonito, bonito, son lumbreras El que quiera tener guerra, el contacuentos El contacuentos, que no me deja vivir El contacuentos, me tienes mega infeliz El contacuentos, y sus historias de mierda El contacuentos, por mi vas a morir El contacuentos, que no me deja vivir El contacuentos, que no me deja vivir El contacuentos, que no me tienes mega infeliz El contacuentos, y sus historias de mierda El contacuentos, por mi vas a morir Salgo a la calle Salgo a la calle principal